El libro es Sombras de Leucán de Bayón, si alguno lo conoce, lo deben conocer por ella y el autor es un autor genial que es el Kini. Vamos, Sombras. ¡Gracias! Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que se ven a mis pies siguiendo mi destino. Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que se ven a mis pies siguiendo mi destino. Sombras que me abrazas y me da melancolía. 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 Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que se ven a mis pies siguiendo mi destino. Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que me van siguiendo los pasos por el camino mío. Sombras que me abrazatas y me diemones. Sombras que me sigues al palacio más hermoso. Sombra que me lleva a mi pueblo menesteroso Siguiendo los pasos por el camino mío Sombra que se ve a cada mis pies siguiendo mi destino Sombra que me va sin todos los pasos por el camino mío Sombra que se ve a cada mis pies siguiendo mi destino Sombra oscura que me apura, suma que si brinco brinca Cada vez que la pena alegría se vino fina Sombra oscura que me apura, suma que si brinco brinca Cada vez que la pena alegría se vino fina Sombra que se ve a cada mis pies Sombra que me va sin todos los pasos Sombra que usted ve a cada mis pies Sombra que me va sin todos los pasos Sombra que me asombra Sombra que me asombra Aplausos